¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal. Si no lo han hecho, por favor, vean abajo para que se suscriban, campanita para que se den el tanto de uno y que hagan mis próximos videos. Mi canal de Twitch, como siempre, se los voy a dejar acá. ¿De qué va este video? Vamos otra vez rumbo al 12-0. Vamos a entrar al juego, mostrar rápidamente el equipo y de una saltar a seguramente dos partidos, tal vez tres partidos, dependiendo de cómo vaya salido todo. Vamos rápido a mostrar el partido para no perder tiempo. Vamos allá, pues. Bueno, gente, este equipo lo trasteamos en mi canal de Twitch. Vamos a mostrárselo rápido, como ya les dije. Zach Eflin es uno de nuestros pitchers que tiene Sinker y Fran Bervaldez, pero también tiene Sinker. Son nuestros dos abridores, digamos, medio útiles. Después agarramos a nuestro primer Brian Robertson. No fue de los mejores, pero fue el que me salió. En la banca tenemos también a Rugnet Odor. Tenemos a Swansby y tenemos a Michael Chávez. Y donde yo creo que hicimos mejor, donde me ayudó muchísimo mi gente allá, mis panas, me convive en Twitch, fue en el Burpain. Bien, tenemos seis que para mí son útiles, de verdad. Chris Martin, Colarec, Kelvin Herrera, Scott Alexander-Jose, Leclerc y Shane Green. Con Greg Holland y Tyler Matzik, que pueden ser medio útiles. O sea, Tyler Matzik tiene un cúter, puede ser que sea útil. Como ya les decía el equipo, vamos a empezar de cero, vamos a darle play ball, bueno. Vamos a contar que nos toca en el partido. Sabes que en Battle Royale realmente no nos importa mucho el line-up, pero nos toca contra Logan Gilbert. Ahora tiene a Miguel Cabrera, activo ahí. Mira el que verá. Y aquí Robinson su diamante, así que no tiene ningún diamante en el Burpain. Eso es lo único realmente que me importa de, llámese de line-up, vamos a darle play ball. Bueno, que nada más va, nuestro primer partido, va a hacer el Royale, pues. Vamos a ver, Brian. Tírate un pasito, Brian. Brian Roberts. Le dimos bien, pero le dimos un poquito a la izquierda. Aunque, bueno, no sé. Segundo avancemento, perdón, primero. Sentí que le dimos bien, pero aparentemente no le dimos muy bien. Fue good. Y el Pissé, aparentemente, fue fuera. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, Randy, tírate un pasito, Randy. Para Randy. Randy, eso es. El primer listito aquí era nueva ronda de 12-0. Rumbo al 12-0. El Randy Rosarrenes, que no lo mostré, pero el Randy Rosarrenes es nuestro segundo diamante. Es su top now, por ser a los mosques. Bueno, lo move. Se la pegaron a Logan Morrison. Creo que es útil, porque... O bueno, creo que es viable. Bueno, Logan tiene un poder de sobra. Viene Anthony. Obviamente, su carta de plata. Más su 42. Pero Anthony sigue teniendo la... Sigue teniendo la magia. Sí, 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 sí. Ahí entran dos. Fácil. Bueno, y tan fácil. Eso puede ser abajo. Mandó otra tercera. Quedó 0. Buena ahí, Anthony. No es 42, pero sigue teniendo la magia de la arepita Power para el mundo. Viene Eugenio. Eugenio Suárez. De papá, a ver, no se acaba. Bola. No, no. No, ha venido. Eugenio Suárez. Perfect, perfect. Al centerfield. Bueno, viejito. Tiene potencial. Me la robó. Me la robó. Jugadón. Jugadón ahí. Ese era el 4-0 con un ron de Eugenio Suárez. Pero jugadón de verdad. Jared Walsh. Este es el que yo creo que va a ser el alzar de Angels. Y bueno, no me refiero a que va a ser el alzar de la carta. Para la cierta. Yo creo que la carta de alzar de los Angels va a ser Jared Walsh. Obviamente no va a ser Trout, en mi opinión. Y en mi opinión, no va a ser tampoco Otani. Otani yo creo que va a ser el final. Y por esa razón, yo creo que le van a dar a Jared Walsh el alzar. Vamos a ver si la pego. Segundo G. Este no fue tan bueno como el anterior. Hombre en primera. Hombre en tercero. Un A. El pana se lanza un Swiss. Se lo quería lanzar, pero no le salió. Mala jugada. Con el pana Miguelito. Derecho, derecho. Eso es lo que eso tiene que atacar, viejo. Y ahora sí está el Swiss y le va a salir perfecto. Toque bola magnífico, viejo. Ok. Se acabó el Merilling. Panamá, metió un bueno aquí. Dos Wits activos. El tercero fue el Toque Boles, que se lo controlan como un hito. No es válido, pero el de Jackie Robinson fue en el queso. Vamos a tratar de batir otra vez. Ya no vamos a dejar robar un run run. Vamos a ver si las cosas salen otra vez por usted. Viene Freddy Galvez. No, no, Freddy. ¿Freddy Galvez? Ok, ahí sí está, pues. No se la dieron a Eugenio, pero sale de papá a ver de nuevo. Y dice, pana, dame esa carrera de vuelta. 3 a 1. Freddy Galvez, el glitch humano. Bueno, el gran Rooknet. Que cada vez que lo veo ahora sin barba, no sé quién es. Estoy acostumbrado a todo lo que veo con la barbita que tenía. Ahora lo veo sin barba y no sé quién es este Rooknet. Yankee y sus cosas, pues. Bueno, vamos a dos. Para ahí, pues. Perfect, perfect. Dobletico del gran Rooknet. Arepita para volvino más. Ya, bien. Arepita para volvino a hacer el trabajo, pero clean. No, no. Tanto tiempo que una bola. Concéntrate en lanzar strike. O le tienes miedo al gran Randy. Vale, viejo. Activo. Bueno, yo que tú no le doy a Randy más nunca en la vida. Otro ejercito del gran Randy Rosorri. Eso no sea el triple por el estadio, pero. Pedazo de doble, oye. Pedazo de doble. Cuatro de doble. Estamos es bateando, viejo. Bateando. 2-2. Buen take, buen take. Van a terminar en agarrar el turno del Logan Morrison. Pues la cuento en dos. Van a que lanzar ahorita el para Logan. Ah, no. Me van a dar cuenta de tener una batalla de los Logan. Logan Morrison. Logan Gilbert. ¿Quién ganará? El de nosotros tiene potencial de un ron activo pendiente. Por estar faranduleando ahí en el centerfield. Si el para no hubiese saltado. Uy, si lo hubiese agarrado 100%. Porque no hubiese, digamos, destruido la trayectoria. Ahí lo manda. La batalla de los Logan. La ganó el gran Logan Morrison. Vamos a empezar con un sinkercito. Buen sinker. Bien. El aire afuera. Bien. Y vamos a terminar con otro en el aire afuera. Porque Yolo. Pa' vete. Swing tirándole. Te va, bro. Swing tirándole. Activo. Y vamos a terminar con un swing tirándole. Mira, mira, mira. Con un ojo como Trevor Bauer. Swing tirándole. A los Trevor Bauer, bro. Se acabó el partido. Vamos a jugar otro. Y antes de entrar en el próximo partido. Porque mucha gente me la pregunta. ¿Cuánto voy en el programa? 31 puntos. De verdad. Nos faltan 13 días. Pero voy a 31 puntos. No he jugado casi nada. Battle Royale. He hecho las misiones. Para mostrárselas una vez. La de las 40 bases. Me faltan los hits. Hice los ponches. Hice la de Chris Sale. El único jugador que me ha salido del programa es Chris Sale. Y pudimos hacerlo en directo. Ya saben. Vamos a jugar el segundo partido. Vamos allá pues. Segundo partido pues. Fran Bergwald en el montículo contra el Marcus Stroman. Buen equipo. Tiene a Chipper Jones de quinto. Interesante selección en el Chipper Jones de quinto. Más de qué tal nos va a poner. El búfalo. Este turno da miedo. Pues el búfalo tiene bastante poder contra zurdo. Perdón. Lo canteo no. Vamos a batir. Marcus Stroman tiene buen repertorio. Marcus Stroman tiene. Sinker, Light, Cutter, Cambio, Rec. Sí. Tiene buen repertorio. El repertorio meta el juego. Para el roberto va a tener 267. Vamos a batir con el. Uy. Buen sinker. Buen sinker. Empezó con un sinker. Pero parecía como un cambio. Vamos a batir a Brian. Un noviedo. Que sea algo por el equipo. Excelente take. No sé cómo dice ese take. Pero excelente take. La cuenta es un 1-1. 1-1. Bueno, Brian. Tírate un paso, hijo. No. Esta carta no. No me gusta. No me gusta a Brian Roberts. La cuenta es 1-2. Seguimos 1-2. Y ese va a ser el primer hit para nosotros. Creo. Exactamente. Un doble. El pan de él también hace error. Ese es un doble que lo va a convertir en triple. El pan lanzó para el cortador. Ahora vamos a ver quién viene. Viene un genio. Si no me equivoco, ¿no? No. No, viene Wilson. No, ese es Wilson porque metió un hit y empatamos. No, pero es que le damos el primer lanzamiento. Estamos atorados. Estamos atorados porque el pan está pichando muy bien con Marcus Strong. Está pichando demasiado bien, diría yo. Qué bueno. Aquí no. Aquí no era el peligro porque aquí no batía mejor contra derecho. Pero Logan metía bastante contra zurdos. Por eso pusimos el derecho. Tratamos de jugar macho pígano. No salió contra el que era y no salió contra el que no era. Toma, este el shift me va a salvar. Si, el shift me va a salvar. Es muy sencillo nada más. Está bien, el shift me salvó por segunda de consecutiva. Nuestro único shift va a... Nuestro único shift. Nuestro único quien se va a hacer el shift. Eso es todo, la verdad. Viene ese tu simmer pegado. Lo hace como si fuera un sinker y le queda perfecto. Viene ese cambio pegado. Panasá de pichar muy bien. Vámonos, Freddy. El shift me es perfecto. Eso es un dot. Tres dot, tras dot, tras dot. Wow. De verdad, eso es lo único que voy a hacer. Wow. Por arriba. Eso es, pero no está corriendo Eugenio. Ahora sí lo mandé. Lo tengo que mandar, bajón. Lo tengo que mandar, bajón. No, el lucho se regresó. Bueno. Está bien. Hombre en segunda y tercera. Bueno, Steven. Vámonos. Pase por la me sirve. 4 a 0. Eso va a ser la intencional. O sea, o intencional o no. Pero le sale igualito. Rugger para afuera. Panamete un zurdo. Dansby Swanson para adentro. Vámonos, Dansby. Este es tu turno. Bien. Si querías un turno, era este, hermano. Si querías un turno, era este turno. Este es el turno tuyo. Vámonos, Dansby. Vámonos. Vamos a esperar a un extraño otra vez. Excelente. Cutler. Con ese Cutler, lo único que hace era un Fly. Que le cuentan unos monos Dansby. Tole play, weón. Qué curva, hermano. Qué curva tan buena, viejo. Sin que la adentro. Uno, dos, joven. Por ahí. Esto también tiene carrera. Él tiene a Tyler Matzik. A menos que lo cambie. Se va a quedar con Tyler Matzik. No, Brian. No sirve, no sirve. Good, good. Esta carta de Brian Roberts no sirve. Lo siento. Si son fanáticos de Brian Roberts. No sirve Brian Roberts. Good, good. Perfecto PCI. Timing perfecto. Lidral Rolling. O sea, Fly. Fly al short. Esa era, viejo. Esa era. Que también estoy pegando una. Puente en 0-1. Y después le damos tarde. Y se acabó la oportunidad. Miren lo que hagan Morrison. Que puede ser un surdo, pero. Es que no fuimos en el segundo. Eso fue lo que nos mató. Y después empezamos en el tercero. Con un good, good. Que termina mal. No sé si Lomo puede ver. No. Erling en la curva. Y mi gente. Yo se lo juro. Que cuando estamos jugando. Hasta el royal contra las coches. Papuble en YouTube. Nos va peor que nunca. Ganamos uno. Quedamos paliza. Y en el segundo partido. Jugamos normal. No podemos hacer nada. Es que no podemos hacer nada. Perdimos 1-0. Tenemos la misma cantidad de gi. Tuvimos 3 errores realmente. Uno en el left. Uno en el center. Uno en el short. En el partido. No se puede nada más encontrar uno. Panam metió un solo gi bueno. Que fue un home run de Wilson Ramos. Y después no pudimos hacer más nada. Nos volvimos a quedar cortos. Nos volvimos a quedar cortos. Y. Y bueno. Para adelante. Vamos a seguir. Y vamos a seguir jugando a Battle Royale. Esta obviamente no es la última. Es que lo vamos a hacer. Pero realmente creo que voy a tener que pensar muy bien. Lo que va a hacer en Battle Royale. O sea. Alguien en los comentarios. Lo otro día me está diciendo. Que pusiera. Si lleguemos de casualidad. 9. Que pusiera los últimos 3 partidos. O que lo empezara a poner después de 6. Y creo que eso es lo que voy a pensar. Porque realmente jugar un partido. Perder el siguiente. O ganar 2 partidos. Perder el tercero. Para ponerlo en YouTube. Sinceramente. A mí me parece aburrido. Y si a mí me parece aburrido. Me parece que no estoy dando un buen contenido. Vamos a poner este. Para que ustedes más o menos. En los comentarios. Se me hagan saber si lo quieren así. Si quieren verlo desde el principio. Si quieren verlo. Pero es el sexo que digamos el punto medio. O si quisieran ver si de caso le llegamos a 9-0. Los últimos 3 partidos. Mi gente. Espero que les haya gustado. Ya saben. De una les voy a decir dos cosas. El Venezuela es una maravilla. Siempre lo ha sido. Brian Roberts es la peor carta que hay en el juego. Pero yo. Carajo más malo en la vida. No hace nada ni contra derechos. Ni contra zurdos. Les es bien. Les es mal. Les es early. Les es perfecto. Nada. Se me acuiden. Por favor. Háganme los en los comentarios. Si quieren eso ahora. Ese nuevo modelo. Del sexo en adelante. O del 9 en adelante. Bye.